Oración de la mañana. A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor de mi corazón, qué bien se está aquí en tu presencia para dar un buen inicio a esta jornada. Gracias, porque luego del buen descanso que me concediste, ya puedo empezar con más alegría, todas las actividades que he planeado para hoy. Esta mañana pongo todo en tus manos, dándote gracias nuevamente por este regalo de la vida. Todas las bendiciones que derramas sobre mí y sobre los míos, hacen que mi corazón se sienta muy agradecido. Porque no te apartaste de mí en los momentos donde sentía que la noche me consumía, por el dolor y las preocupaciones. Adorado Padre, toda mi vida está en ti. Te pido que por favor puedas ordenar mis pensamientos y me te pido que te pido que te pido. Gracias, maravilloso Dios, porque me das la seguridad de que caminas a mi lado y me acompañarás a donde vaya con tu gracia. Hoy te ofrezco con mucha devoción la vida de mi familia. Gracias por darme la oportunidad de compartir momentos con ellos, de los cuales muchos en este mundo desearían tener y no pueden obtener este privilegio. Sana sus corazones y en esta mañana brindales la oportunidad de cumplir con éxito todo lo que tienen programado para hoy. Guíalos por el camino que has forjado con mucho cariño para ellos, que los lleve hacia la salvación. Y si los problemas llegan, ayúdalos a salir victoriosos. Bendíceme, oh bendito Dios, en este día que está por comenzar. Solo tú conoces cada espacio de mi ser, lo que sé, lo que no entiendo, o lo que guardo en lo más recóndito de mi corazón, mis tristezas y alegrías, mis sueños y temores. Lléname de mucho amor y paz para seguir tus huellas, Señor. Inunda mi vida entera con tu Espíritu Santo. Ven, mora en mí, en mi hogar, en mi familia, y acompáñame el resto del día, porque te necesito para seguir haciendo las cosas con un sentido claro. Quería pedirte, Dios mío, por las personas que no tienen un techo donde pasar sus días, no tienen alimento, por los que están abandonados a su suerte, por los que están atravesando fuertes problemas económicos o algunas enfermedades. Tengo la seguridad, querido Padre, de que hoy será un día grandioso, lleno de muchas cosas por aprender. Dame la fuerza necesaria para estar firme ante los momentos tensos. Quiero cumplir todos mis objetivos, Pero si no llego a realizar todo lo que tengo planeado, dame la calma para pensar que tus tiempos son mejores que los míos. Acompáñame, bondadoso Padre. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Capítulo 5 Del versículo 1 al 22 Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como esas ofrendas y víctimas, cuyo olor agradable subía a Dios. Y ya que son santos, no se hable de inmoralidad sexual. De codicia o de cualquier cosa fea. Ni siquiera se las nombre entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. No sea que ustedes compartan su suerte. En otro tiempo, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denuncienlas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas, da vergüenza. Pero al ser denunciado por la luz, se vuelve claro. Y lo que se ha aclarado, llegará incluso a ser luz. Por eso se dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Examinen pues con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres responsables. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no se dejen estar, sino traten de comprender cuál es la voluntad de Dios. No se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Más bien, llénense del espíritu. Intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales. Que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Den gracias a Dios Padre, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Siempre y por todas las cosas, expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos los unos a los otros. Lo sean así las esposas a sus maridos como al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora, un Padre Nuestro, un Ave María, y la salve. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario. Le des un me gusta. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós.